¿Conoces los mandalas tejidos o has oído alguna vez hablar de la meditación creativa? Bueno, si estás en este canal seguro que eres una apasionada de los mandalas o un apasionado, así que tengo una gran noticia para ti. Hoy tengo unos invitados muy especiales que nos van a contar todo sobre mandalas tejidos. Así que quédate con nosotros para embarcarte en este viaje a través de los hilos, la creatividad y el mindfulness. Antes de nada, si esta es tu primera vez en el canal, yo soy Silvia, esto es Mándalas Creativos. Es un espacio donde se funde el arte de los mandalas con el mindfulness. Y tengo gran honor de invitar a este espacio a dos personas que llevan ya unos cuantos años compartiendo con el mundo su pasión por los mandalas tejidos a través de talleres, a través de cursos y de sus redes sociales. Ellos son Jen y Leo, o como seguro los conoces en redes sociales, como Tejiendo Alegría. Muy bienvenidos, Jen y Leo, y muchas gracias por estar aquí hoy conmigo. Hola Silvia, gracias a ti por esa linda invitación de compartir y con crear este momento. Sí, invitación aplazada. Tanto tiempo esperando este momento, bueno, estoy muy grato que estemos aquí. Sí, porque, bueno, los que nos están viendo no lo saben, pero yo con Jen y Leo contacté en el 2022. ¿22, no? Sí. Y bueno, pues algunas cositas en ese momento no pudo ser, pero por fin tenemos este espacio para compartir. Y estoy muy contenta, muchas gracias por compartir conmigo vuestra sabiduría sobre los mandalas tejidos, que es un arte que a mí me apasiona, pero tengo que reconocer que soy muy mala creando mandalas tejidos. Así que espero que hoy me desveléis un poco los secretos de vuestras creaciones. Claro que sí. Y justamente esto que acabas de mencionar, que te autocalificas como mala, pues esas personas justamente son las personas que necesitan hacer. Sí, claro que sí, necesitan hacer. Mira, yo a mis alumnos igual cuando me dicen, yo no sé pintar y no sé qué, yo digo, no digas eso, sí que sabes, pero vamos a hablar de todo eso ahora. Vale. Lo que quería es que un poco que, bueno, yo os conozco por redes, yo os descubrí, de hecho, por redes sociales, por Instagram, que veía vuestros mandalas y me parecían tan bonitos y preciosos, y la escuela que tenéis creada de meditación. Pero para los que no os conozcan, me encantaría que os presentaseis un poco, que me hablaseis de vosotros, de dónde venís, de quiénes sois, de cómo llegasteis a este mundo de los mandalas tejidos. Claro que sí. Pues inicio yo. Sí. Bueno, pues mi nombre es Jennifer, alias Jen, como me llaman Jen. Soy, pues de titulada, soy mercadóloga y me autotitulé artista textil por la experiencia que tengo, pues, de tantos años desde mi niñez en conexión con los hilos y con diversas técnicas de tejido. Hace un par de años me certifiqué en arteterapia y, bueno, ¿qué más les podría contar de mí? Sí, considero que soy una mujer creativa, me encanta ver las oportunidades en todas las cosas y me apasiona acompañar a las personas en ese proceso creativo a cumplir sus sueños, a tejerlos con sus propias manos a través de la escuela. Lo que me surge ahora antes de pasar a ti, Leo, es, ¿y cómo pasaste de ser mercadóloga, me dijiste? No sé si conozco esa licenciatura, a crear Mándalas Tejidos. ¿Cómo fue ese momento? Vale, eso fue una transición bastante interesante. Bueno, el mercadeo, el mercadeo, ¿no? Es marketing, solo que la licenciatura o el título es así, el título universitario. Y, bueno, pues yo venía con ese título, estaba estudiando una segunda carrera universitaria de negocios internacionales y justo en octavo semestre decido remover y cambiarlo todo porque pues estaba muy atrapada como en qué es lo que tengo que hacer por presión social, por presión familiar y en el corazoncito algo me decía que mi camino era más enfocado por este lado. y, bueno, después de muchos años y de muchas pruebas estaba, resulte, trabajando en banca. Y después de todas estas pruebas, pues la misma vida me llevó a un proceso depresivo bastante fuerte en el cual tuve que volver a flotar, volver a surgir. Y para mí, pues, el único punto en el cual veía luz era querer, pues, hacer tejer, crear con mis manos. Y, pero esa otra vocecita de lo que es la vida, de eso sí vas a vivir, eso sí puede llegar a ser ese sueño. Porque, claro, era un sueño no solamente para mí, porque muchos años atrás yo de alguna forma pospuse el compartir arte con otras personas, especialmente arte tejido. y básicamente fue porque era más aceptado estar trabajando en un banco, estar trabajando en una oficina, ser una ejecutiva y tener como un rol más importante. Entonces, cuando me quedaba tiempo, le dedicaba al tejido, le dedicaba a compartir este saber con otras personas. En esa temporada, pues, no tejía mandalas. Y poco a poco me fui dando cuenta que eso quería ser lo principal y cuando me quedara tiempo, trabajar. Pero bueno, la transición no la hice yo, no fui capaz de dar ese paso sola, sino tuve que tener como esa aliada, que es la enfermedad, que es el caos, o la turbulencia, que me ayudó a darme cuenta que estaba en un camino errado y que quizá tenía que escuchar más esa vocecita y esa intuición que me decía, dale, que hay camino por allí. Y también me cuestionaba mucho en este proceso que viví, qué venía a ser yo al mundo, qué podía compartir y servir para los demás, para impactar de manera positiva a la humanidad. Y claro, con los trabajos que tenía antes, era como que no sentía que estuviese impactando de manera positiva a la humanidad, no sentía que estaba llevando una chispa de algo que hiciera bien por el espíritu. Entonces eso, digamos que como que el declive de todo esto me llevó a tocar fondo y en ese fondo me di cuenta que lo que quería hacer era tejer. Los mandalas ya estaban en mi vida porque los pintaba, los dibujaba, los tejía con otra técnica que es con mostacillas o cuencas o cuentas. Pero en este formato no, no los había hecho. Entonces, bueno, después de todo ese proceso decidió algo, una vocecita me dice, pues teje mandalas. Y entonces empiezo el proceso de hacerlo. Y ahí pues se entrelaza la historia con Leo porque justo es la temporada cuando yo estoy resurgiendo de lo que quería nuevo para mi vida. Había creado una tienda de artesanías donde todas las cosas que iba tejiendo en esa temporada que estaba de baja o de incapacidad laboral, pues iba tejiendo y tenía muchas cosas. Y yo decía, wow. Yo cuando llegaba a casa decía, bueno, y estas cosas, ¿qué voy a hacer con esto? Porque ni se me pasaba por la mente que iba a vender o simplemente era como hacer para mí porque era una terapia para mí. Y luego pues tuve una tienda de artesanías. Esta tienda de artesanías me llevó a la ciudad donde estaba Leo. Él no estaba corriendo de esa ciudad, pero yo tuve la idea como de crear otra tienda. Estamos hablando que yo estaba viviendo en el oriente colombiano y en las montañas. Y quise, después de tener esa primera tienda, abrir una segunda sucursal en la costa, en el mar. Entonces viajo a Cartagena de Indias, que es... ¿Dónde está Leo? ¿Dónde está Leo? Sí, acá arriba. No tenía ni idea de su existencia. Y digo, bueno, pues voy a abrir mi tienda allí. Abro mi tienda en colaboración con una amiga que pintaba mandalas también en ropa. Y bueno, eso va andando. Finalmente la tienda no funciona. Nos desequilibramos. Bueno, digamos que en términos de negocio aparentemente fracasamos, ¿no? Nos fuimos a quiebra porque era la ciudad muy costosa, muy turística y digamos que ese proceso de emprender así tan fluido como nos lo habíamos imaginado no se dio. pero no todo es malo porque hasta eso permitió que de alguna forma nosotros nos conociéramos. Y bueno, esto ya hace... Sí. ¿Siete años? Siete años, sí. Sí, esto fue en el 2017 que nos encontramos. Y bueno, entonces ahí empieza la historia conjunta con él porque yo ya venía con el espíritu un poco más libre a conectarme con el arte a tejer con la tienda pues obviamente tenía un grupo de mujeres artesanas que hacían diferentes manualidades y artesanías sobre todo textil y bueno, pues yo estaba ahí como en mi juego en mi elemento y luego pasa lo de la tienda y empiezo a sentir que quiero estar en mi elemento con el textil estar tejiendo pero que quiero ir más libre. ¿Sí? Y era la sensación como de quiero estar más libre y quiero que toda la labor que pueda realizar y lo que quiero proyectar porque en ese momento no tenía ni idea que iban a ser tejiendo alegría. Ya. Sí, o sea, yo decía que fuera con mis manos y que donde yo fuera como iba con mis manos pues podía llevar algo de conocimiento y mi palabra y mi ser. Sí, como decir así como estoy aquí puedo ser y servir en cualquier lugar del mundo entonces ahí empezó ese sueño como bueno, ¿qué? Entonces. ¿Y cómo fue para ti, Leo? Porque supongo que también sería un cambio bueno, primero preséntate cuenta un poco de tu pasado antes de ese momento en que te encuentras con Jen que ahí surgiría la chispa o lo que fuera y también ese cambio supongo que sería un cambio grande para ti. Sí, por supuesto. Un cambio y un retornar al arte porque, a ver yo soy de formación diseñador industrial titulado y estuve en el mundo de los negocios con un estudio de diseño de arquitectura comercial entonces estuve con ello 13 años 13 años muy extenuantes en donde perdí como el foco de lo que yo realmente disfrutaba de la labor creativa y esto me hizo abandonar llegó un momento en que todo funcionaba muy bien en términos económicos pero había un vacío muy grande luego pues en una pérdida muy grande con mi expareja en aquel entonces ella fallece y mi padre había fallecido un año anterior y eso me hace como replantearme y hacer un alto en el camino que me lleva nuevamente a mis raíces que es la familia ahí es cuando llego a Cartagena allí pues estaban mis hermanos trabajando con un negocio que dejó mi padre y buscando buscándome a mí mismo me incorporo en esto empiezo algo a lo que había oído siendo muy joven terminé metido de cabeza en el negocio de la familia tratando de llenar un vacío tratando de encontrar como para qué soy útil como mi lugar en el mundo de la familia volver a sentirte seguro quizás así es y bueno eso me trajo cosas buenas naturalmente muchos temas por resolver de la infancia de la adolescencia pero seguía con esa inquietud sin resolver el mundo del diseño de alguna forma es el mundo del arte el mundo de la creatividad y bueno cuando me encuentro con Jen fue un cuestionar amoroso desde el primer momento y entramos en una dinámica de retos de retarnos a bueno y por qué esto o por qué aquello y fue muy divertido desde el primer momento yo conocí pues su pasión por el tejido conocí a los mandalas los había dibujado me gustaba me gusta mucho el dibujo lo disfruto y sin embargo era algo que había dejado allí suspendido entonces encontrarme con los hilos naturalmente bueno esto hace parte de otra historia pero cuando conozco los mandalas conozco los tejidos ella me hace un pequeño tejido pero esto como lo has hecho y siempre mi inquietud por saber el cómo de las cosas y cómo se hace y yo quiero entenderlo y y sabes como como sacar todas las posibilidades siempre ha sido esa mi inquietud entonces desde otra óptica empiezo como a entrar a buscar incluso en esa geometría de los mandalas esa geometría bueno que es una geometría divina que se expresa allí que está en la naturaleza por doquier a tratar de medirla a tratar de comprenderla desde mi estructura racional que llevaba desde atrás y bueno ha sido un recorrido fascinante porque desde muy profundo empezó a cuestionarme justamente esas estructuras esos pilares que me venían sosteniendo y que definitivamente estaban obsoletos y bueno ahí me llama la atención que los tres compartimos y todas las personas de hecho con que he hablado a lo largo de de estos años y así que siempre que se dedican al arte o que han cambiado lo que estaban haciendo por su verdadera pasión siempre pasan como por un momento de tenemos que pasar como por ese momento de dolor o de caos o de ruptura o de que algo no va bien para decir bueno pues ahora a mí me pasó en dos ocasiones además de que fueron siempre lo digo los mandalas los que me salvaron de caer en una depresión muy grande ya en dos ocasiones incluso teniendo otras técnicas como en mi caso el yoga o así al final siempre son los mandalas los que me los que me mantenían cuerda vamos a decirlo así los que me mantenían estable entonces es bonito ver como nuestra digamos alma o nuestra esencia conecta con aquello que nos que somos en realidad que tenemos para expresar y es muy interesante ver que todos pasamos un poco por el mismo proceso y que gracias a eso bueno estáis aquí compartiendo con todo el mundo muy bonito es bello reconocer en esto que mencionas reconocer que con vehículos diferentes la misma simbología o el mismo elemento porque tú los compartes a través de la pintura de dibujo nosotros a través del textil pero al final las formas es lo que nos ayuda como a acomodar o no sé como poner en orden las neuronas los procesos internos ese es el milagro del mandala ¿no? sí a desbloquear y a encontrar nuevos caminos para sí para ver la vida para crear nuevas posibilidades también yo para mí son como reorganizadores como comentáis los dos de de mi mente ¿no? de ese caos de de esa explosión de emociones a lo mejor que estás sintiendo en un momento que lo vuelve a poner todo en su sitio ¿no? y yo para mí si mi expresión es más la pintura y por eso os decía que yo probé de hacer mandalas tejidos ahí atrás pero bueno o sea a ver también es cuestión de práctica imagino ahora me diréis si tenéis una metodología o cómo hacéis pero bueno reconozco que a mí me tira más lo que es el tema de pintarlos y de estar ahí con los pincelitos y con el tiempo pasando pero al final es las estructuras geométricas que formáis las flores todo es un poco lo que comentaba Leo de esa geometría sagrada de ese eso que remite al orden natural del mundo entonces eso sí que es en común para todas las personas que he conocido que practican mandalas de distintas formas no tanto en vidrio como en tejidos como en pintura están ahí esa simbología presente lo que me llama la atención mucho de lo que hacéis vosotros es que a mí me recuerda personalmente los mandalas tejidos a esa sabiduría ancestral de las personas mayores por ejemplo aquí donde yo vivo yo soy de Galicia de España en Galicia las mujeres se solían sentar alrededor de un fuego que le llamaban la reira y se ponían a tejer y contaban sus historias y era como una forma también de relajarse y de dejar ir los problemas del día y de todo eso y los mandalas tejidos me recuerdan mucho a eso a mi abuela cuando hacía las cositas así con los hilos ¿sabéis un poco si me podéis contar un poco de la historia de los mandalas tejidos si tienen algo que ver de dónde vienen si nada que ver no tengo ni idea hay bastante misterio en este digamos como en esta parte de la historia porque se han encontrado digamos en la cultura mexicana a raíz de los ojos de Dios que son un tipo de tejido con esta técnica que son varitas de madera con hilo pero básicamente los ojos de Dios de la cultura huirrarica que estos están en México son una estructura muy sencilla de cinco ojos en un mismo tejido que ahora mismo no lo tenemos nosotros digamos que no lo promovemos desde ahí porque la cultura y los indígenas huirrarica no hacen este tipo de creaciones o sea ellos esta forma concéntrica lo que nosotros llamamos mandala ellos desconocen eso y está asociado a ello a su cultura toda una cosmología o sea solo ellos lo entienden a profundidad sí y no hay como quien lo difunda porque hace poco vimos una entrevista a un hombre de la comunidad indígena huirrarica que presentaba un poco y claro decía que ni él mismo siendo de la comunidad sabía lo que los marakame que son como los los guías espirituales o los guías espirituales de estos indígenas podían ver a través de esos ojos tienen un ritual muy bonito que utilizan y estos son los rombos que vemos ese es el ojo de dios que viene los dos palitos y el rombo ahora mismo no tenemos uno así tenemos uno pero está bueno sí ponemos una fotito aquí y ya está y bueno entonces estos para ellos es algo muy es como una práctica vamos a decirlo así es un ritual cuando nace un nuevo ser en la tribu empiezan a tejer el centro el centro de este rombo y ese centro representa el ser que acaba de nacer como el camino el color que le quieren dar manejan unos colores muy puntuales que son los colores que representan los elementos el fuego la tierra el agua y el aire que bonito eso también en pintura cada uno tiene un color entonces cada que pasa un año tejen el norte luego le tejen el sur el tercer año le tejen el oriente o sea van tejiendo los puntos cardinales desde donde yo estoy en el centro que es el tejido central y los rombos que están arriba y abajo pues representan esos puntos cardinales con la combinación de colores de los elementos entonces esto para ellos es sagrado es como voy a hacer una comparación que no sé si está bien para un cristiano católico llevar un rosario ¿sabes? que es como no es un amuleto sino es algo que representa algo muy importante para la práctica es un recordatorio de su fe de esas intenciones que se han sembrado de su conexión con Dios y por eso le llaman ojo de Dios como que ahí están teniendo el ojo de Dios que les va a permitir ver el camino de ese nuevo niño o nueva niña y luego que terminan esto a los cinco años porque es un ritual que dura cinco años cada que cumpla hacen y le pejen su parte es un proceso creativo que dura cinco años y ya luego se van y hacen un peregrinaje por los cinco puntos cardinales son cinco pueblos son cinco pueblos entonces según donde está pues visitan los cinco pueblos y luego ya pues guardan este este elemento que les va a proteger y lo guardan pues en algunos documentales en algunos videos cuentan que los queman en una fiesta del tambor pero yo tuve la oportunidad de hablar con un maracame que estuvo en Colombia de hecho hizo una ceremonia de peyote en el hotel donde nosotros estábamos trabajando y él me dijo no no los queman porque cómo vas a quemar todas esas buenas intenciones eso no es verdad entonces claro se desfigura un poco lo que es la información real de lo que vive la cultura a lo que de pronto ya se quiere comercializar un poco más de lo que es y luego tenemos en el Tíbet algunos monjes tejen algo parecido con palitos de madera y texil y cubren los techos de las casas eso también es algo impresionante porque ellos lo utilizan como un amuleto de protección podemos decir que sería como algo parecido de lo que hacen los indígenas norteamericanos con los atrapasueños en esas redes que parecen de araña bueno ellos hacen esto pero los ponen en el techo de sus casas entonces se puede ver hay algunas fotografías no hay mucho desde el aire como el techo de la casa está lleno de tejidito ¿sabes? como que de tejidos y son grandes hacen como unas chocitas y los ponen para proteger pues como de los espíritus y tienen también como una una simbología muy de protección pero no llegan a ser estas formas no es una forma de mandar es un poco lo que me pasa a mí también de hecho los mandalas en sí mismos pues los pintados proceden de la de la tradición tibetana de la tradición hindú en la tradición tibetana son muy sagrados o sea es una forma de meditación donde tú entras en conexión con la deidad y se hacen únicamente a personas iniciadas dentro de un ritual y con una simbología muy específica cada forma cada símbolo cada entrada la deidad en sí mismo a ver yo los conozco esos y los he trabajado pero también después lo que hago es un poco como vosotros yo los llevo a la vida real digamos a la gente cotidiana para que ellos puedan crear sus propias formas y que todo el mundo pueda acceder un poco a esa paz mental a esa calma mental de una forma más digamos día a día ¿no? o sea por un lado está digamos la tradición del mandala tradicional que hay que respetarla y seguirla así y por otro está un poco la creatividad que surge después de estos símbolos y de todo eso que es un poco a lo mejor lo que hacéis vosotros ¿no? Sí ahora la simbología pues como sabes debes saber y toda tu comunidad que sigue este tema de los mandalas pues es un círculo y todo se parte de un punto central entonces como tal en el sánscrito simboliza es eso es como la unidad o es un círculo sagrado que va en expansión los hacen en arena sí arenas de color son bellísimos a veces pues esas circunferencias circunscritas o inscritas más bien en formas cuadradas cuadros y sí y bueno cuando vemos eso y empezamos a ver ahora que con toda la información que se está compartiendo diversas latitudes y revisamos un poco la historia pues están presentes en diversas culturas en todo el mundo alrededor de todo el globo los primeros que yo hice eran egipcios así que imagínate vamos antiguísimos y todos o sea entonces hay un principio que el ser humano ha encontrado una inquietud y que se ha llevado a manera de símbolos y curiosamente pues la simbología es la misma en Sudamérica está la chacana no sé si la la conoce la chacana es un mandala es parte del mismo principio del mandala y es también un círculo y se circunscribe en unos rectángulos que forman forman una parece una cruz una cruz pero entonces es chacana la chacana y es y es un mandala o sea tiene el principio y mucho de la simbología del mandala y y era usado también para para esos rituales de bueno de contemplación de interiorizarse de explorarse en su forma más íntima entonces todos conectan de alguna manera con esa misma esencia que es la exploración íntima el ser ¿sí? y son sea vehículos o portales sea elaborándolos porque lo importante es hacerlos entrar a la práctica es haciéndolos ¿sí? es una meditación profunda entonces bueno no es gratuito esto antes es 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 algo sorprendente de alguna forma elementos que están son tan antiguos la chacana data según según se ha logrado bueno precisar no hay nada preciso pero hablan de cuatro mil años antes de cristo esto es mucho tiempo atrás y si vienen los egipcios también pues regular a dudas mucho más tiempo atrás creo que desde el inicio de los tiempos se usó siempre ya el círculo como una forma de unidad de sí de unidad de todo de la unidad del todo ¿no? y como forma de meditación también estamos recuperando y redescubriendo algo que que ha estado desde mucho a tres que ha estado presente y encantados aquí de compartir las distintas formas a mí me encanta descubrir gente que porque cuando yo empecé y vosotros seguramente no lo sé espero seáis más jóvenes que yo cuando yo empecé en 2014 era muy difícil porque no había esta facilidad de zoom ni nada lo de dar cursos online yo empecé dando cursos online en 2014 y de aquella era complicado el tema de las redes sociales y yo para aprender algo de mandalas tenía que recurrir a lo mejor a libros que estaban o sea que había dos que yo vivo en un sitio muy pequeño también o sea en las montañas y en un pueblecito y no había información en ningún sitio no había gente como vosotros que daba cursos online o que ni siquiera cursos presenciales o sea yo era la única imagínate en un pueblo pequeñito hablando de la gente de mandalas aquello fue un show aún así conseguí crear una comunidad ya de aquella de 5.000 personas por el mail y después bueno después hubo un proceso y vino la pandemia todos sabemos lo que pasó y cuando volvimos cuando yo volví de ese proceso vi que todo el mundo estaba compartiendo mandalas en distintos formatos y para mí fue una alegría porque era como sabes tanto tiempo esperando que finalmente todo el mundo está compartiendo esto o sea que no era yo sola no porque a veces te sientes así no sé si que os pasó pero yo me sentía así como un poco sola como diciendo esto esta locura mía sola y resulta que está todo el mundo loco ahí fuera y es genial es estupendo sí pues ahora que mencionas esto pues para remontar un poquito devolver el hilo a cómo nace tejiendo alegría sí como se da esa fusión porque fíjate que por un lado los caminos de cada uno nos estaban llevando a un momento de cuestionar de amorosamente replantearnos un poco y cambiar la perspectiva de nuestra vida como estábamos en un camino de buscar nuevas formas y encontramos los mandalas entonces ya al encontrarnos la historia que cuenta Leo gracias a esa pregunta que él generó de cómo se hace esto para mí fue como en ese momento sentir ahí como y si enseño cómo se hace esto yo había visto el primer mandala que vi se lo vi a una amiga que es terapeuta en su consultorio ella es hace acupuntura y en algún momento yo estuve allí en acupuntura esto es en Colombia y veo un mandalita pequeño tenía ella ahí y cuando yo lo vi fue un amor a primera vista nunca los había visto en esa técnica entonces quedó encantada y le digo como y esto entonces me dice no es muy fácil yo lo hice y yo quedé así como tú lo hiciste o sea para mí era como pero cómo pues claro yo siempre he sido muy manitas pero en ese momento fue un flechazo de la geometría y de la trama que me embelecé entonces luego ella me dice sí mira esos son palitos aquí tú pasas acá y como yo ya tenía de alguna forma una estructura con el tejido que puedo ver un tejido sea así no lo sepa hacer una blusa en crochet o algo yo puedo ver como el camino del hilo y descifrar y ya había hecho varios estudios así como tú dices como en mi locura interna de comprar cosas a indígenas y empezar a estudiar cómo lo habían construido de tejidos así muy intrincados y esto cómo lo construyen y después encontrar los patrones pues en ese momento le vi los patrones a ese tejido y me lo quedé me lo quedé en la mente como que algún día voy a probar pero eso que tú dices así puede ser así primero hay un rombo luego hay un círculo luego hay esto ya y pasó un tiempo como puedo decir como año y medio hasta que llego a Cartagena y bueno para darle un regalo a Leo dije pues le voy a hacer esto y hice uno pequeñito como con lo que recordé de lo que tenía mi amiga en su consultorio y mi amiga y terapeuta y para él fue ¿cómo se hace esto? entonces me despertó esa curiosidad de bueno y si le enseño cómo se hace ¿qué más puede surgir? y bueno luego luego resultó lo de la sí nos estábamos conociendo o sea a ver no estabas en esta confianza que tenemos ahora yo le doy la palabra él me dice ¿cómo se hace? y yo le digo bueno un día te digo ¿cómo? pero primero ¿no? o sea que eres un poco autodidacta o sea todo el tema del mandala tejido realmente tú lo sacaste así de tu deber aquí de unir con esto y sí un poco esa esa exploración con el hilo al principio cuando ya pasa esto porque ¿qué ocurre? ese mandala que yo vi en el consultorio de mi amiga bueno pues yo hice como una réplica y obviamente le hice unas variaciones porque yo empecé a descubrir que ah el camino se puede cambiar ah pero ¿qué pasa si me voy por aquí? ¿y qué pasa si esto pasa por acá? es como un poco en la pintura ¿no? tú puedes seguir un patrón o puedes decir ¿y qué pasa si degrado esta pintura o le saco aquí unos hilitos? bueno entonces pasa que pasó ese regalo como a los dos días o así Leo me dice como él estaba trabajando en la empresa familiar y me dice como ay viene una fecha especial y queremos hacerle un regalo a las mujeres que trabajan en la empresa tanto como las mujeres de planta en la producción como las de oficina y algo en mí me posee o sea tengo que decirlo si yo no fui yo o sea tengo que reconocer que no fui yo le dije muy seria llevábamos un mes de estar compartiendo de haber tenido nuestro encuentro y estar ahí fluyendo a ver si la relación fluía o no entonces no había tampoco mucha confianza si nos entendíamos muy bien pero yo le digo pues hagamos un taller de mandalas le digo hagamos un taller de mandalas primero había tejido ese mandalita para regalárselo segundo eran 20 mujeres y tercero no tenía pues en mi casa materiales porque sí tenía hilos y cosas pero no puntualmente para eso un proyecto así pero siento esa emoción y le digo hagamos un taller de mandalas porque yo sentí que algo me dijo di esto y él como estaba entretenido su trabajo me dice perfecto te voy a poner en contacto con la recurso humano y vamos a hacer un taller de mandalas y dime yo con qué cara le iba a decir no mejor no cuando él me dice perfecto sale se va yo dije el vacío y yo dije bueno y me comunica con gestión humana qué necesitas y yo no yo como qué necesito no me puse a pensar bueno qué necesito bueno me fui me compré un montón de materiales yo no sabía cuánto se iba a gastar en eso cuánto sí cuánto no qué iba a pasar y bueno el taller fue todo un éxito se hizo en la empresa de Leo bellísima experiencia y bueno pues yo en ese momento sentí que estaba elevada o sea estaba ahí en el ejercicio Leo cada tanto venía y tomaba algunas fotos y yo seguía y hablaba y salían cosas de mi corazón realmente porque no era algo que tuviera preparado simplemente yo me dejé llevar me dejé llevar y fui como un instrumento de lo que quería salir de mí y al final bueno termina la actividad las mujeres estaban muy contentas los proyectos muy bonitos y yo miraba todo eso y yo me desconocía yo decía ¿cómo es esto posible? si esto incluso pues yo le dije a Leo no te preocupes no voy a facturar nada es como por ayudarte a que ellas vivieran una experiencia diferente y me dicen no, no, no esto hay que facturarlos porque es un trabajo y ¿por qué no me habías contado que tú hacías esto también? y yo no lo sabía pues es la primera vez que lo hago y entonces él ya me dice ¿cómo? o sea, no te creo no te creo y yo le decía bueno, es la primera vez pero te digo ese día te digo que quiero hacer esto y lo que me permita la vida o sea ahí sentí que conecté sí, con la técnica y con todo sí y obviamente quise ir a explorar más entonces estuve ya como tomando algunas clases con una maestra mexicana perdón, mexicana no, panameña tomé algunas clases pero tampoco quise irme como por esa misma línea sino poder explorar algo diferente entonces fue mi base en unos inicios exploré, estudié bastante unas semanas con ella para encontrar puntadas y formas y demás y claro ese mismo día que yo le digo a Leo que yo quiero dedicarme a esto que esto es lo que yo quiero hacer pues era raro porque es como bueno y Leo me dice bueno pues hagámoslo hagámoslo realidad a mí me encantó hagámoslo entonces es así como empieza la escuela y eso estamos hablando fue en marzo de 2018 2018 somos unos pioneros 2018 surge el tejiendo alegría porque alegría ya venía siendo parte de mi historia en diversos momentos cuando porque antes de esto intenté emprender un montón de cosas porque siempre he sido muy curiosa por las oportunidades por el emprendimiento estando con mis trabajos formales yo decía bueno vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro entonces alegría había estado como alegría artesanías y hacía también tejido pero accesorios para mujer y siempre me dijeron no y cuando ya creé mi tienda artesanal le iba a poner alegría a la tienda pero alguien me dijo ¿cómo le vas a poner alegría? no es una piñatería es una tienda artesanías entonces yo me dejé como persuadir de eso y dije pues no entonces le puse otro nombre pero cuando ya este proyecto yo dije aquí tiene que estar alegría porque realmente lo que nosotros empezamos a hacer era tejer alegría estábamos conectando con esa chispa yo quiero precisar algo y es conociendo al personal de la empresa a todas estas mujeres que venían de áreas tan diferentes de niveles socioeconómicos muy diferentes eran personas que en la vida diaria no conectaban estaban en pequeños grupos cada grupo pues en su rol y verlas ahí todas reunidas yo iba viendo las etapas una etapa inicial de expectativa no sabía qué iba a pasar yo entraba porque claro era el único hombre que podía entrar a un encuentro de mujeres pero lo hacía porque había que hacer registro fotográfico yo además quería saber por la cercanía con Jen qué es lo que está haciendo y me daba cuenta de esa transformación y fue cómo estas mujeres fueron cada vez relajando y abriéndose más y al final era 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 un grupo completamente así de unidad fue muy bonito ver esa reacción su alegría la alegría que irradiaba esa confianza bueno entonces algo pasó allí eso me movió me movió bastante porque con ninguna otra actividad que habíamos promovido en la empresa había visto este resultado y esto me me cautivó por supuesto después de esto y después de saber que era la primera vez que lo hacía cuando me dice yo quiero hacer esto yo quiero seguir haciendo esto me encanta conectar con las personas y y explorar pues empiezo a tejer con ella ella me empieza a enseñar empiezo a explorar a la par y bueno viví o vivimos nuestro propio proceso entonces eso que vimos allí en un dos tres horas con el personal luego lo empecé a vivir las incomodidades de de pronto de no encontrar ese resultado que buscaba y y ese cuestionamiento íntimo interno y y pero al mismo tiempo esa sensación de logro al llevar a cabo y la sorpresa también porque vas con una expectativa muchas veces nos fijamos hacemos una expectativa de algo y en el camino los hilos van tomando una forma una figura totalmente diferente y esto te va sorprendiendo y vas encontrando como como respuestas que de pronto no esperabas y y fue un proceso íntimo proceso interior que a la par fuimos también bueno esto definitivamente hay que compartirlo y entonces en la etapa inicial fue un laboratorio porque Jen me dijo vamos a compartirlo con la gente vamos lo que necesites cuenta conmigo yo te acompaño lo hacemos y empezamos a empezamos a hacerlo en los parques a hacerlo en los parques y a invitar a la gente poner una manta hilos y decirle a la gente que fueran a tejer no cobrábamos queríamos ver qué pasaba qué pasa con otras personas si lo que sentimos nosotros lo pueden sentir otros y claro empezamos a ver esos resultados y esa pasión que descubrían las personas yo quiero saber más nos empezaban a contar de pronto cosas muy íntimas de situaciones que necesitaban desbloquear y sentimos como toda esa avalancha como se vino y dijimos bueno tenemos que prepararnos porque quizá sabemos el arte tenemos la sensibilidad de escucha pues atenta a otra persona pero necesitaremos más herramientas para poder guiar el proceso creativo aunque se hace todo desde una fuente más empírica más del corazón ahí buscamos entonces la formación en arteterapia para poder ayudar ese certificado para poder revisar si los procesos que estábamos llevando con algunas personas eran lo más correcto y poder ser como un acompañamiento como tú lo decías como una alternativa como un suplemento a las terapias que se hacen pues con otras personas ¿no? como la psicóloga como demás cosas y y bueno fue para nosotros una respuesta muy bonita no lo cobrábamos seguíamos haciéndolo pues por pasión sin embargo pues a veces como que la pasión no a veces a ver es que es contradictorio porque tú puedes vivir de tu pasión pero tienes que cobrar porque si no tendrías que hacer una ONG o vivir de donaciones y demás entonces esa esa pregunta empezó a llegar pero luego empezamos a viajar porque incluso sí pero eso no no estaba como dentro de los planes no lo veíamos como que iba a ser nuestro proyecto de vida y mucho menos nuestra empresa nuestro negocio no pero el mismo mandala nos fue mostrando el camino o sea el mismo proceso creativo de tejer nos fue llevando a eso porque empezamos a viajar y dijimos vale pues entonces vamos a cobrar lo que nos gastamos el viaje ¿sabes? entonces hacíamos estas giras en plan viajamos a esta ciudad recaudamos tanto las personas que se inscribieron y eso mismo lo gastábamos en la ciudad en el hotel en la comida de esa ciudad cargar el coche con combustible repostarlo y seguir limpios hacia la otra ciudad no había ánimo de lucro sino bueno esto nos va a ayudar al viaje y le invertíamos le invertíamos el viaje y era una oportunidad también de conocer de movernos un poco porque mira ambos tenemos ese espíritu viajero claro es que se unían muchas cosas conectar con el arte viajar estar en movimiento ir de equipaje ligero que eso ya lo logramos hace dos años y compartir con otros y compartir con otros algo terapéutico de forma creativa un poco quería que me comentarais que ahora está saliendo el tema del viaje porque yo cuando os conocí estabais de gira no sé si os acordáis cuando entramos conectada y no tuvimos conexión estabais de gira como hacéis para llevar porque vosotros como todos los artistas todos tenemos un montón de material que llevar sobre todo si haces talleres porque tenéis que contar con el material para ti con el material para para los demás y un poco como os organizáis en ese aspecto y si me queréis contar alguna anécdota o algo tenéis de las personas con las que hacéis talleres o algo que os haya llamado mucho la atención que me hablabais de claro siempre surgen cosas en estas sesiones tanto en los tejidos como en los pintados que la gente conecta con una esencia muy íntima y entonces pues surgen estos pues emociones o surgen cosas que están bloqueadas y como comentáis vosotros que se vosotros decís que se van vas desilando o vas soltando los nudos del tejido si tenéis algo que queráis compartir conmigo de esas experiencias de la gira de los talleres un poco contarme por ahí como bueno primero a donde fuisteis porque sé que recorristeis un montón de sitios bueno si es que nosotros empezamos a girar en Colombia pues todavía estamos allí muy como muy establecidos en Cartagena porque yo tenía mi actividad laboral aparte no estaba todavía al ciento por ciento yo en sí estaba al cien por ciento con esto y resultaba claro empezaron a llamar a escribirle de otras ciudades de otras ciudades ah y cuando vienes cuando vienes y así fue como empezaron a resultar las oportunidades en otras ciudades y ella me contaba y bueno vamos vamos y organizamos un taller a veces eran viajes fugaces de dos tres días casi que un ir y volver como tenía coche allí entonces era meterla a la maleta de los hilos que en aquel entonces bueno fue creciendo rápidamente empezó siendo una maletita muy pequeña y gradualmente en el mismo viaje donde llegábamos encontrábamos nuevos colores y eso comprábamos material donde la ciudad donde llegábamos nos íbamos surtiendo quisimos hacer como esa economía circular de bueno si llegamos a esta ciudad los de fabricación local sí es como lana o es hilo hilo de bueno nosotros utilizamos estos estos son hilos en este caso como estamos aquí en España pues estamos utilizando un hilo de fabricación española y es un hilo reciclado es un hilo recuperado ecológico que es 50% algodón y 50% acrílico no tiene más de 2 milímetros de grosor es como el tamaño que a nosotros nos gusta para explorar el tejido pero vamos que esto es como con los que son tintados que se pueden utilizar diferentes técnicas con distintas técnicas vale vale sí y que se pueden utilizar en diferentes materiales puede ser una lana más gruesa o un hilo más fino y los de bordar y los de costura dependiendo de como quieras el proyecto si es muy pequeño o lo quieres a un formato en gran escala puedes utilizar en fibras naturales como el psique si no hay límite es es un poco todo que guay y todo lo que se ha hilado que nosotros bueno en los talleres los materiales nos hemos decantado por estos materiales que son más fáciles y más accesibles para las personas aprender y encontrar también como fáciles sin embargo desde ese punto de partida con nuestros cursos pueden ya explorar con diversos sustratos materiales tanto en las varitas como en el hilo si no hay límite y bueno con el tema de los viajes y los materiales pues nosotros eso también nos ayudó mucho a descubrirnos un poco más minimalistas porque claro en casa teníamos la habitación principal de nuestra casa era el taller ahí teníamos materiales ahí empacábamos kits en ese momento vendíamos kits en Colombia entregábamos por todo el país kits para hacer cada diseño luego esto cambió porque también nos dimos cuenta que no queríamos o sea lo que no queríamos era tener como un negocio que hiciera cachín cachín todos los días por seis meses teníamos ventas y eran las jornadas largas de despertar tomar el pedido empacar porque lo hacíamos todos nosotros y al final dijimos como un día yo desperté y dije no quiero vender más materiales porque es que este no es el alma de tejiendo alegría lo que nos gusta es viajar lo que nos gusta es viajar y enseñar compartir y hacer los talleres los materiales ya existen ya existen los puedes pedir por internet los puedes encontrar en mercerías en personas que se han dedicado a hacer ese trabajo entonces como que no permitimos que desfigurara el proyecto como tal que es la escuela de meditación creativa no una venta de materiales ¿sabes? entonces recogimos esa parte y dijimos no más kits se acabaron los kits y bueno la gente nos preguntaba pero ¿por qué? y yo no ahora puedes encontrar los hilos en tal lugar si estás en esta ciudad en tal lugar si estás en esa otra no hicimos ninguna colaboración con las tiendas de hilos porque tampoco nos queríamos meter como en un negocio ¿sabes? como cuando uno cuando uno va digamos tras hacer cualquier acuerdo por lo económico primero como que las cosas no son igual entonces para nosotros y ha primado siempre lo que de verdad disfrutamos entregar y la autonomía también y el ser más libres y la autonomía no solo la nuestra sino la de nuestros participantes que puedan sentirse que puedan sentirse no que dependen de tejiendo alegría para que les lleguen los materiales que solamente nosotros vendemos sino que puedan ir buscar explorar y sentirse también en ese proceso de ir a buscar los materiales con los que voy a empezar a tejer mi nueva realidad entonces nos gustó ese cambio y también nos hizo más livianos entonces ya no teníamos que sostener de alguna forma un taller ni cargar tantas cosas y gradualmente fuimos reduciendo el equipaje en casa y el que llevábamos con nosotros un proceso bueno que venía de mucho atrás desde antes de conocernos también si veníamos como aligerando cada un equipaje en cuanto a las cosas que se tienen en casa ya nos encontramos en un punto que estábamos medio minimalistas y cuando ya nos unimos pues éramos yo digo que minimalistas éramos plantas y el taller y la cama y ya luego en el dos mil veintidós veintidós al principio de dos mil veintidós bueno estuvimos en el dos mil diecinueve en dos mil diecinueve hacemos la primera gira hacemos la primera gira por acá por España por Europa sí que esa también fue en plan no nos esperábamos que fuera una gira sino vinimos porque era nuestro viaje de luna de miel y terminamos haciendo talleres pero no fue nada planeado es como que ah si hacemos hacemos un taller vale pero sabes cuando tú llevas algo que te gusta tanto y que te gusta compartir con otros pues en la maleta iban los hilos iban las varitas bueno porque es que esto es para compartir y a donde vayamos ahí lo tenemos y efectivamente nos gastamos los hilos nos llegaron más hilos y eso fue fue muy divertido nos dimos cuenta también que no era solo allí que podíamos hacerlo sino que podíamos hacerlo también entendimos que las barreras son sobre todo mentales porque en nuestro paso por Italia no hubo barrera con el idioma no hablamos italiano no hablamos italiano bueno las lenguas son muy parecidas sin embargo fue más un tema de gestos y con la gestual pudimos entendernos y ahí lo vimos y lo enseñamos y fue muy bonito la segunda gira fue en el 2000 bueno en el 2020 no pudimos hacer gira aunque si los primeros meses del año alcanzamos a viajar un poco en Colombia luego llegó pandemia y estuvimos 20 y 21 así que encerrados pero finales del 2021 y 2022 y 2022 estuvimos fuera estuvimos fuera ah bueno en el 2022 vengo nuevamente aquí a España vengo sola y hago una pequeña gira aunque casualmente estuve en Barcelona Zaragoza Madrid y Galicia estuviste en Galicia en vivo en el 2022 ¿en qué año? ¿en el 2000? en el 2022 claro si fue una época un poco complicada para mí no estaba yo para organizar pero si volvéis estáis invitadísimos además yo tengo un espacio aquí donde vivo me encantaría vamos estás en Pontevedra en Pontevedra estoy al ladito de vivo de hecho pasamos por Pontevedra pasamos muy cerca pero en una a ver yo vivo como os digo en la montaña o sea estoy en un pueblo a 20 minutos de Pontevedra pero vamos que nada que eso no es problema vale pues estuve en esa gira pues así como cortita y luego ya me sueño haciendo la gira por toda España entonces cuando vuelvo a Colombia le digo a Leo tienes que venir en 2023 hagámosle una gira por toda España está muy rico de viajar a España y bueno no lo programamos mucho a inicios del 2023 bueno finales de 2022 decidimos cambiar nuestro estilo de vida aún más que bueno dejamos todo vendimos todo el piso el coche lo que teníamos de cosas básicas de casa y nos hicimos nómadas es decir ya no poseemos como tal un lugar porque nos sentimos parte de todos los lugares a donde llegamos es algo que ya está que no tiene que ser tuyo para disfrutarlo y pues ahora con la facilidad que hay de poder estar alquilando espacios en distintos lugares pues dijimos vamos soltemos esa seguridad que nos da tener una casa o un espacio físico como propio por lo menos por un tiempo a ver qué pasa y sin saber qué nos iba a deparar pues el destino lo dejamos todo y nos quedamos con ese que el día que salió la nevera que era como el piso ya se fue quedando vacío se llevaron la nevera porque vendimos así en segunda mano a los amigos y tal pues quedamos ya la casa vacía lo único que teníamos eran los hilos muchos hilos eran como que bueno esto es lo que vamos a guardar en la maleta y ya estábamos muy reducidos en el vestuario también como lo estrictamente necesario y sentimos ese silencio y ese vacío de entender que nada es nuestro como que al final creamos que tú dices yo me compré esto y esto es mío pues no es tuyo porque al final lo único tuyo está aquí contigo lo tienes ahí contigo adentro y en lo que puedes sentir en tu cuerpo en tu espíritu y nos gustó mucho esa experiencia y nos miramos y bueno ya vamos a entregar todo esto para donde vamos que íbamos a hacer porque no teníamos un itinerario ni tampoco algo así muy muy estructurado y dijo y pues nos dijimos como bueno vamos a pasar un par de semanas en un hotel en una isla cercana vamos a pasar un par de semanas allí y ya lo miraremos bueno nos fuimos para ese hotel y resultamos en ese hotel trabajando a ver qué trabajo es este tejiendo para una nueva obra porque el hotel justamente estaba construyendo nuevas habitaciones nosotros en ese hotel ya habíamos hecho algunos trabajos de macramé nosotros hacemos macramé como en gran formato este es otro proyecto que ya te contaremos porque tenemos tejiendo alegría que es la escuela de meditación creativa y paralelo fuimos creando Loco y Cuerda uy pues ya se ha quedado para otra entrevista para otra entrevista entonces lo dejamos ahí porque también está en gestación entonces como ya habíamos hecho trabajos en ese hotel pues nos cuenta la dueña ah mira fuimos a quedarnos allí mira estoy haciendo esto y me gustaría como decorarlo de una manera especial y nosotros nos miramos y dijimos pues pongámosle mandalas y nos quedamos trabajando en ese hotel seis meses para poder decorar todas las habitaciones con cabezales de cama de mandalas gigantes de más de un metro como de un metro cincuenta cada mandala la pasamos genial o sea era respetar a tejer en la playa una isla el Caribe seis meses allí y luego estábamos muy a gustito la dueña del hotel tenía otro hotel y dijo bueno sigamos sigamos acá y nosotros volvimos a mirarnos y dijimos volvimos a entrar en la zona de confort vamos a movernos ya estuvimos mucho tiempo ahí en un solo lugar y no nos vamos a hacer nómadas para venirnos a trabajar en un lugar y ser máquinas pues trabajar y vivir en el mismo lugar no paramos también el cuerpo lo pedía porque que era uno o no el tejido y más en ese gran formato pues termina agobiando un poco la espalda y más si uno no está en movimiento entonces pausamos y ya un día también como para estas fechas como principios de mayo dijimos compremos tiquetes nos vamos para Europa vamos a España a hacer una gira y vamos a pasar una temporada allí y así fue como en agosto iniciamos gira mandalera aquí en España en el 2023 que volvimos a ir por cierto a Galicia hicimos en vivo otro taller en el mismo sitio sí en el mismo sitio en el mismo sitio hicimos un recorrido bastante grande o sea en total la gira desde Colombia fueron como 13.500 kilómetros entre avión tren barco bus moto caminando o sea fue muy interesante sí la diferencia es que ahora claro para podernos mover de esa manera llevamos dos maletas una teníamos la vida una L una M ah no una M y una S una M y una S y adivinamos dónde van los hilos los hilos van en la M nuestra ropa en la S ya que comentabas del mandala grande creo que tenéis uno por ahí si se lo podéis enseñar a la a las personas que están viendo el que son una preciosidad bueno de todos modos mira qué bonito es que es una locura una locura una locura que podáis hacer esas formas geométricas con hilos de verdad yo flipo mucho es como dibujar solamente que aquí pues no llevas el pincel sino llevas la aguja porque todo esto está entre tejido y bordado entre tejido y bordado y bueno pues va surgiendo y van saliendo formas es que es infinito lo que se puede hacer o sea realmente son patrones que no no se acaban porque esto tú lo mezclas con otro y ya te hace algo nuevo y por supuesto esto tiene muchas horas de meditación ahí profunda ¿cuántas horas más o menos te lleva a hacer un os lleva a hacer un mandala de ese tamaño o lo calculasteis alguna vez o os dejáis os perdéis en el tiempo como hago yo que cuando me despiertes de noche es perderse en el tiempo yo no le he calculado porque claro yo puedo entrar y estar allí tres horas y luego me voy a hacer otras cosas y quizá el otro día otras dos horas de pronto lo dejo una semana y volvemos los dos porque en plan esto también en tejer en pareja nos ha parecido divertido y creamos obras juntos ¿no? a cuatro manos a cuatro manos es simultáneo entonces vamos girando qué bonito sí oye eso es un taller es una chulada de propuestas es una propuesta interesante que le estamos dando forma porque se suele sacar si es para pareja se suele sacar bastante los enredos que se tienen en la pareja se ven de frente digamos las incomodidades que se presentan pues las dominancias y bueno necesitamos como hay que resolverlas para poder avanzar poderlas mediar que sí hemos hecho talleres con parejas pero cada uno con su proyecto pero hasta ahora no nos hemos atrevido porque no sabemos qué vamos a destapar allí y se transformen las cosas porque a ver si solamente en los talleres presenciales de unipersonal hemos visto cómo se desbloquean cosas y nosotros siempre le decimos a las personas no somos nosotros porque quizá nos dicen no se imaginan esto que he vivido hoy me ha cambiado la vida ustedes me han cambiado la vida yo siempre digo no no fuimos nosotros fuiste tú en el momento en que te decidiste a hacer algo por ti algo diferente algo que aparentemente no tiene un fin si tienes una situación conflicto o estás pasando por una temporada un poco turbulenta en tu vida y dices pero con toda esta situación que tengo yo que me voy a poner a ir a un taller para aprender a dibujar un mandala o para tejerlo pensaría uno como que no tiene que ver que tengo que enfocarme en resolver mis problemas pero fuiste tú cuando decides salirte del problema salirte de lo que está caótico y decir venga pues me voy a regalar un tiempo para mí simplemente porque disfrute y porque me hace bien conectar con algo nuevo que mi cerebro llegue y se desconecte de lo que lo tiene atrapado y abra nuevas posibilidades entonces es una herramienta que ayuda a aclarar el pensamiento que ayuda a exteriorizar lo que estoy sintiendo porque muchas veces con las palabras no llegamos a poderlo expresar de la mejor manera y cuando yo estoy tejiendo y cuando estoy dejando allí puedo verme a través de la creación y me imagino que con la pintura y el dibujo es igual exactamente igual a veces ni siquiera exteriorizarlo en palabras es algo que sucede dentro de tu mente yo digo que como que reconecta puntos porque cuando dibujamos vamos haciendo como conexiones con los puntos donde van saliendo las formas geométricas y es como que no necesitas a mí me gusta escribir a mí personalmente me ayuda lo que van los pensamientos que van surgiendo pero es que a veces no lo necesitas porque simplemente hacer el dibujo parece mentira bueno los otros lo sabéis o hacer el mandala tejido y ya hay algo que ha cambiado en ti hay como esa reconexión contigo misma y con todo lo que estaba ahí caótico como comentábamos y es un proceso maravilloso precioso comentar un poquito como hacéis por ejemplo los talleres vosotros para la gente que está interesada que nos está viendo como Jodiza yo quiero que estos chicos vengan mañana a mi espacio a hacer un taller como organizáis un taller para personas cuanta gente metéis cuánto tiempo lleva un poquito contadme cómo va claro que sí pues nosotros tenemos digamos varios varios caminos en Tejiendo Alegría uno de los caminos principales y por lo que nació el proyecto son los talleres presenciales porque nos permiten conectar muy de cerquita como con con la unidad con las personas estos talleres presenciales pues los hacemos en los lugares donde vamos viviendo abrimos como especie de sede por ejemplo aquí en Mallorca que estamos actualmente en Mallorca de las Islas Baleares abrimos una sede entonces en esta casa donde estamos viviendo hay un jardín entonces acomodamos las cosas en el jardín para recibir a cinco o seis personas preparamos como todo lo que se requiere porque pues al final la clase presencial debe darse en un lugar tranquilo con un poco de naturaleza mejor y en un espacio como un ambiente que nos permita conectar evitamos lugares muy comerciales que sean muy ruidosos y demás pues porque se sale un poco de lo que nosotros promovemos luego tenemos otro camino que son los cursos virtuales ya desde 2020 con todo esto de la pandemia quizá para muchos fue que afectó a muchos negocios pero también propulsó a otro tipo de negocios como pues de emprendimiento y de lo artístico del handmade de hazlo tú mismo pues nosotros aprovechamos esa ola y empezamos a grabar cursos virtuales ya tenemos más de 15 como casi 22 bueno con los tapices cursos es decir donde aprendes en cada clase aprendes un diseño entonces van por niveles de concentración el nivel de concentración como grabados en vídeo los típicos gustos paso a paso de tal manera que tú no importa en el lugar del mundo que estés porque estamos en más de en estos momentos llegamos a más de ocho países donde si conectas con el castellano o hables español pues puedes conectar nosotros tenemos estudiantes en Polonia que hablan español y quieren en países bajos en distintos lugares y entonces estos cursos están disponibles en la web por niveles de concentración cada clase tiene como una meditación que es dirigida con una intención porque claro los cursos salen después de un proceso personal entonces si este mandala se llama causa y efecto tenemos una meditación que va a revisar eso en ti y la persona decide si quiere seguir esa intención o simplemente le pone off al sonido y lo teje a ver qué sube también para esa persona entonces los niveles de concentración están por niveles y cada nivel digamos tiene varios diseños para explorar el otro camino son el corporativo porque tanto Leo como yo trabajamos en empresas en algún tiempo pasado sabemos lo que se siente estar en un rol de ser colaborador de una empresa y quizás repetir los días porque tú llegas sales haces todo como chiquipun chiquipun y no hay espacio como para la creatividad a menos que estés trabajando en un taller creativo pero casi pues la mayoría de las empresas llévense bancos fábricas y todo lo que conocemos pues en la industria oficinas pues es muy igual todos los días son rutinas muy marcadas y pues claro esas rutinas van generando un estrés silencioso y monotonía y una monotonía que afecta pues la salud y el bienestar del humano pues que al final necesita estar bien para poder desempeñar bien su rol en una empresa o en un trabajo entonces hacemos team building o trabajo en equipo para empresas hacemos talleres creativos enfocados a colaboradores para liberar el estrés causado por las rutinas y la monotonía laboral también lo hacemos con un enfoque de tejido colectivo para identificar y detectar del grupo de trabajo si tienen buena sinergia si hay alguien que de pronto está creando un mal ambiente si hay alguien que de pronto está haciendo de más el trabajo de los demás en fin se puede ver todo y ha sido muy bonito porque eso también lo empezamos a hacer pues en la empresa de Leo de manera muy empírica pero luego empezamos a ir a otras empresas y darnos cuenta que pasaban muchas cosas que nosotros sin conocer la gente podíamos hacer como un pequeño reflejo de lo que se veía en el tejido y al final coincidía con lo que nos decían sus jefes o sus de la persona entonces creamos también ese camino para principalmente alinear los propósitos de las personas que trabajan para una compañía para que si no están a gusto trabajando ahí se vayan y hemos logrado porque yo siento que es un logro después de talleres corporativos creativos que la persona tome la decisión de renunciar y no ha sido una ni dos han sido muchas renuncias porque la persona se encuentra y dice yo no sé qué estoy haciendo aquí y está tejiendo un mandala con el equipo y el resto del equipo a fortalecerse también y el resto del equipo que sí quiere estar ahí porque se trata de encontrar un balance tanto a nivel íntimo uno como persona como a nivel colectivo que es eso es claro si para una empresa hay una persona que no quiere estar ahí le viene muy bien que esa persona se vaya porque la empresa sí va a surgir mejor porque no va a poder que a la persona también le va bien irse a la empresa es de doble ganancia tanto para el colectivo como para el individual y esto es otro camino que tiene tejiendo alegría que son los team building creativos con tejido y pues a nosotros nos encanta porque es ver también cómo se sale de la rutina cómo la gente conecta con esas nuevas formas de tejer con ver cómo encontrar una perspectiva más alegre y optimista para ver su diario su día a día y el otro camino que tenemos son eventos ya personalizados como celebraciones creativas de cumpleaños donde invitamos a salirse un poco de lo que es una fiesta convencional donde tiene que haber esto, esto y esto pues no qué pasa si está cumpliendo años mi amiga y le celebramos creando algo todas juntas o si en la familia nos unimos todos a participar y estar como juntos en una clase y bueno pues eventos también que salen sociales en un hotel y demás personalizados y los personalizamos y hacemos que toda la experiencia vaya enfocada a lo que quiere la persona que organiza el evento o el grupo o el grupo laboral y que se me escapa de que te diga alegría bueno esos son nuestros caminos esos son nuestros caminos en la escuela nosotros de hecho retomamos la gira las giras estuvieron un poco quietas a partir de pandemia del 2020 y con todo este fenómeno no era viable viajar y gradualmente las hemos ido activando activando porque pues ese es como el motor y hay una retroalimentación directa con las personas y con la actividad esto nos encanta además nos permite movernos más sin embargo la escuela virtual ha crecido de manera importante ahí tenemos un capital energético muy muy enfocado porque esto nos ha permitido llegar a muchas personas que lo están necesitando y hemos recibido testimonios muy muy positivos y muy interesantes donde posterior a hacer todo un módulo de cinco mandalas nos cuentan qué situación estaban viviendo antes y cómo esto les ha ayudado a elaborar esos procesos que a veces son tan difíciles y cuando se está digamos inmerso en una situación y no se logra digamos desenredar y sacar y procesar digerir entonces hemos tenido unos testimonios muy interesantes muy bonitos que ya de manera espontánea nos han narrado nos han contado después de pasar el proceso y es bonito saber que así que estemos distantes podemos de alguna manera tocar un poquito que vuelvo y digo no somos nosotros es como dejar esa herramienta exponerla y al final si otra persona y otro ser al otro lado del planeta dice oye mira esto y te toca o toca esa herramienta pues es que ya estás haciendo tu trabajo es extender la red no con el propósito de pesquemos a todos sino que quienes se unan a la red pues bienvenidos porque están haciendo el mismo ejercicio que nosotros aún hacemos nosotros todavía estamos en el proceso y yo creo que hasta que existamos en esta tierra estaremos en proceso de autoconocimiento y en proceso de experimentación y de explorar y de encontrar de todas las formas que podemos hacer nuestra realidad de lo que podemos vivir y pues todos estos caminos y todo esto nosotros desde la escuela de tejiendo alegría es con el firme propósito de promover la alegría de vivir porque esa alegría de vivir es la llamita de una vela encendida constante que no se apaga y nos permite encender e iluminar otras áreas de nuestra vida y esa alegría de vivir pues también conecta con la creatividad y la creatividad es crear vida es es lo que está aparentemente desconectado y nos permite también vivir de una manera más más tranquila más posible ¿sabes? porque a veces es que si está apagada la creatividad pues no no tienes como la manera de ver esas oportunidades que están por doquier o sea todo esto existe en nosotros y está alrededor pero cuando de pronto la creatividad está apagada o está adormecida porque sí que están todos pues nos es difícil y le decimos somos un punto pero no somos un punto somos el mandala entero es la potencia ¿verdad? sí sí es precioso ver los procesos de las personas que de lo que estáis creando de cómo evoluciona de cómo pasasteis de de hacer vuestros trabajos a compartirlo con todo el mundo de superar esos miedos también esas inseguridades que todos tenemos como emprendedores los momentos difíciles es bonito también ver que la gente responde ¿no? y que te porque yo sé que hay mucho trabajo detrás a pesar de de que pueda parecer así así parece casi fácil ¿no? pues yo me pongo hago esto pero hay muchos miedos muchas inseguridades que superar y es bonito ver que el trabajo que estás compartiendo que llega a los demás y que también les ayuda por supuesto que sí y para mí es un placer teneros aquí compartir todo esto con mi comunidad espero que que les encante no sé si queréis comentarme algo más para finalizar así ¿cuál es vuestro sueño a largo plazo seguir haciendo esto? si tenéis alguna locura en mente que 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 decís me encantaría que esto pasase pero no lo sé o si queréis compartirlo ¿eh? o o lo que queráis decir para para cerrar un poco la entrevista bueno sí nuestro mayor deseo es compartir la alegría de vivir por todo el mundo seguir tejiendo alegría por el mundo no hay prisa porque el mundo es grande y no queremos ir como el corre caminos o a toda velocidad sino hemos pues esta filosofía de estamos siendo no más slow donde bueno si sentimos quedarnos más tiempo en un lugar pues nos quedamos hasta que ese lugar nos enseñe lo que nos tenga que enseñar y y bueno yo creo que es eso es como una temporada de nuestra vida seguir viajando seguir seguir llevando pues los mandalas textiles a todos los rinconcitos que encontremos porque no solamente vamos a ciudades principales sino vamos a pueblos vamos a lugares donde decimos que hacemos aquí pero es bonito sentirnos que que esta herramienta pues también nos expande a nosotros las oportunidades de de vivir una vida diferente porque si que tenemos que reconocer que nuestra vida desde que encontramos los mandalas desde que empezamos a trabajar con ellos es diferente es muy diferente no solamente como era antes sino la sentimos y la vemos diferente de como se vive el 80% de la humanidad y es como que cada día nos hacen más libres entonces si existe un sueño es ese tejer alegría por el mundo y en libertad esa libertad de no sentir que que posees nada que algo te pertenece sino que tú puedes existir y moverte por la vida entregando por supuesto compartiendo y haciendo que las personas se sientan que lo que les pertenece son ellas mismas y bueno pues y que al mismo tiempo somos bendecidos tenemos toda la riqueza a nuestro alcance porque está porque está en todas partes en la medida que damos también recibimos y eso ha sido lo más grato de todo este viaje toda esta travesía que iniciamos en cada lugar que llegamos es no paramos de sorprendernos como eso retorna como ese mental o eso concéntrico vuelve entonces lo que entregas recibes y es muy bonito entonces yo creo que por ahora ese sueño está así nos gustaría bueno que eso ya sería para otro encuentro bueno poder ya dar a luz loco y cuerda que es el laboratorio que te mencionábamos ahorita que ya es un laboratorio de diseño y arte textil en gran formato para continuar pues con esa línea de hotelería de empresas y hacer exposiciones de arte y bueno pues estamos en ese proceso también y para eso tenemos que como entrarnos un poquito y bueno pues Tejiendo Alegría seguirá surgiendo porque no no queremos que acabe es decir Tejiendo Alegría es el motor por el cual hacemos las distintas cosas que cada uno también está emprendiendo desde lo que le gusta porque claro cuando la pasión o el proyecto se convierte en el trabajo cambia un poco la perspectiva de las cosas y luego tenemos que para seguir enriqueciéndolo buscar otras formas de expresarnos cada uno y también pues loco y cuerda nos permite expresarnos como pareja entonces estamos entre cada uno con sus proyectos de expresión y de conocimiento y de expansión para aportarle a Tejiendo Alegría y nos encontramos en loco y cuerda para jugar y ser esa introspección de artistas que nos dejan ver pero que están haciendo cositas por ahí interesantes bueno pues será un placer ver ese proyecto cuando esté más avanzado y podremos quedar para otra entrevista o lo que o lo que surja de momento dejamos toda esta información y este compartir para todas las personas que vean este vídeo y muchísimas gracias por compartir toda esta sabiduría gracias por estar aquí estoy muy contento de que finalmente se haya dado las condiciones para que podamos estar juntos y compartiendo y nada más muchísimas gracias por todo y espero que veros fuera Galicia la próxima vez que vengáis por supuesto que sí gracias a ti por tu tiempo por pensar en nosotros y por ser nuestro reflejo también porque al verte los ojos al ver tus creaciones y todo lo hermoso que haces pues nos reflejamos ahí en ti también y nos alegra que existan más personas alrededor del mundo compartiendo arte de cualquier manera entonces tú lo haces y también lo agradecemos mucho sí gracias Silvia y a toda tu comunidad que nos siguen y que nos está viendo hasta aquí es gracias muchas gracias vale adiós chao